¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Conocerles los Chilipetes! ¡Llegó! ¡Llegó el autobús! ¡Subámonos! ¡Vamos a subirnos! ¡Abiéndonos con puertas! ¡Hermano, súbeme! ¡Oye, suba! ¿Qué hace? Voy a saltar ¡No, no, no salte! ¿No? ¡No! Ok, ¿cómo? ¡Listo! ¿Te toca? ¡Te toca! ¡No! ¡Oh! ¡Todo tranquilo! ¿Dónde vamos a bajar? ¡Llegando a Chimpancín! ¡Chimpancín! ¿A dónde? ¡Chin qué? ¡Llegando a Chimpancín! ¡Chin! ¡Chin! ¡Llegando a Chimpancín! ¡Chimpancín! ¡Fuerza abierta! ¡Vecinos! ¡Injuerdas! ¡Estoy listo! ¡Vamos a tomarlo! ¡Vamos! ¡Vamos a tomarlo otra vez! ¡Sí! ¡Vamos! Llegando a Buenavista ¿Quién subió primero? ¡Yo subo! ¿Ahora yo? ¡Ay, te hable a alguien!